Sí, bueno, la democracia es el sistema este, ¿no? Lo de los votos que... lo siento. Me dio el pensamiento, tú lo que necesitas es un perfume nuevo. Bueno, yo la verdad es que tenía por un champú. Bueno, pero todos necesitamos un capricho de vez en cuando. Mira qué bien huele este y ahora en tu piel. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no trabajas aquí o qué? Sí, sí, claro. Si está usted hablando con la futura jefa de sección de perfumería y cosméticos. Bueno, pues felicidades. Tranquila. Oye, sí, ¿me piensas cobrar o no? Porque es que tengo un poquito de prisa. Así que tú eres el nuevo becario. ¿Y de qué universidad vienes? De ninguna. Me crié en el desierto junto a mi hermano. Y a los cinco años nos echaron de la escuela por sacar la lengua a un profesor. ¿Oye? ¿Por esa tontería? Pero no es para tanto, ¿no? Le sacamos la lengua con unas tenazas, rubita. Todavía oigo cómo gritan muy cabrón. Becaria. Menos pendejadas y a currar. O este año tampoco te subimos el IPC. ¿Y tú quién eres? Lo primero que voy a escribir en cuanto me dejen es lo que no se debe comer antes de su primer día de trabajo. Nada de fibra, nada de mejillones, ni tacos picantes. Y sobre todo, nada de mezclar las tres cosas juntas. La típica tonta que sigue la ñaña. Más becaria. Bueno, pues yo me llamo Susana. Yo he tenido que salir de mi exilio temporal y obligado de la taza del váter en cuanto me he enterado que vamos a ser los nuevos compis. Pues yo soy Scorpio y vivo en la Latina. ¿Y tú? Libra. Señorita Irene. No, no soy yo. Perdón, no diga nada que me... Pero... Es una de mis criadas. Dios mío, ¿quién ha podido hacer algo así? No, no soy yo. No, no soy yo. ¡Gracias! 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 No, pero... es la única manera. No tengo nada contra ti. Podrías de haber sido tú u otro. Soy solo un hombre. Claro, cariño. Has hecho los deberes. Venga, córdate a riña de casa.